Nuestro Estado ocupa la primera posición del país en la plantación de la nuez. Esto es muy importante y por eso reviste gran importancia este evento y sobre todo, más allá del evento, la importancia del operativo, dado que este ciclo productivo genera derrama económica a partir de este mes y hasta el mes de febrero. En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tenemos el compromiso de apoyar a los municipios nogaleros de Jiménez, Camargo, Delicias, Mioqui, Sausillo, Culímez, Chihuahua, Aldama, Parral, Allende, Villalópez, Coronado, San Francisco de Conchos, Rosales, La Cruz y Mioqui. Así como también a los demás municipios que también producen nuez y que también estaremos desplegando operativo allá. Lamentablemente a lo largo de los años hemos visto un comportamiento delictivo alrededor de esta actividad como el robo de huertas, el robo en los camiones, en las bodegas y también algo que genera un gran alto costo que es el robo hormiga. Para la presente cosecha de nuez y ante la posible amenaza de la delincuencia, nada más por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estaremos desplegando 90 elementos con 20 unidades, patrullas y 30 motocicletas con el fin de vigilar y brindar una mayor colaboración con las autoridades municipales que también harán un esfuerzo extraordinario, así como con la Fiscalía General del Estado que ya tiene días desplegados en este operativo y que ya han hecho importantes trabajos en este ciclo y también con las autoridades federales como la Guardia Nacional, la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia.